Agradecerles por supuesto que dentro de sus agendas no hayan hecho un espacio para venir a escucharnos, a compartir esta información que le queremos entregar. Este taller está organizado por la NID, estamos organizándolos para todos los beneficiarios de la NID, pero hoy en especial están invitados todas las personas, directores y equipos de trabajo de proyectos de la subdirección de centros. La investigación asociativa de la NID. No se preocupen si ustedes también llevan proyectos de otra subdirección porque el material es el mismo. Así que el motivo de separarlos por día es solamente para que las preguntas específicas estén más relacionadas con equipos de trabajo que están en la misma línea. Pero si ustedes además trabajan en otra parte no se preocupen porque el instructivo es para todos el mismo. En esta oportunidad voy a estar yo exponiendo algunos temas y por supuesto está con nosotros Cristian Cavieres que es el encargado de la unidad de rendición de cuentas. Así que la mecánica de la reunión va a ser que nosotros vamos a exponer algunos temas y les vamos a pedir que durante la exposición, si ustedes tienen dudas, inquietudes, comentarios, los vayan incorporando en el chat de la sala. Y nosotros al final vamos a agruparlos por temas y vamos a intentar contestar todas las preguntas que ustedes tengan. En el caso de que nos queden preguntas pendientes las vamos a dejar registradas y luego cuando entreguemos el material o en unos días más vamos a tener unas preguntas las más frecuentes que hayamos tenido y les vamos a hacer llegar también ese material. Ahora vamos a partir con la presentación. Max, si me ayudas subiendo la presentación. Bueno, acá están nuestros nombres, ¿verdad? Hoy día solamente vamos a estar Cristian Cavieres y yo, Jimeno Jesús, pero vamos a entregarle todo el contenido que tiene la presentación. Avancemos, por favor. El objetivo, como decía la invitación, ¿verdad? Es comentarles que tenemos un instructivo de rendición de cuentas actualizado. El instrumento que teníamos vigente, el instructivo, ahora tiene algunos cambios. Todos, todos nosotros pensamos que son para facilitar la ejecución de los gastos y la rendición de los mismos. Por eso son simplificaciones. Y son aquellas simplificaciones a las que les queremos contar y indicarle para que ustedes lo tengan presente. Y esperamos que compartan con nosotros como la satisfacción de que, y la esperanza de que esto nos ayude a tener rendiciones de cuentas más fáciles y sin tantas observaciones. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es ese, específicamente las diferencias que tiene este instructivo con el anterior. Luego vamos a hacer un pequeño repaso de los ítems financiables que tiene la ANIT en sus distintos instrumentos. Y el tercer tema, que también es un ítem financiable, pero queríamos darle un mayor énfasis en esta oportunidad, es el de los gastos de administración indirectos. Y la cuarta cosa que vamos a hacer en esta oportunidad es que vamos a intentar responder todas las preguntas que ustedes tengan y que nos vayan dejando en el chat. Ya, Max. Ya, bueno. ¿Cuál es un tema súper importante de tener claro, verdad? La primera pregunta es desde cuándo aplica este nuevo instructivo. Ya, desde cuándo aplica es para todas las rendiciones de cuentas que eran exigibles a marzo del año 2023. Entonces, si usted tenía que mandar una rendición de cuentas en marzo de este año, ya le aplicaban todos estos beneficios que trae el nuevo instructivo. Si usted nos manda una rendición de cuentas ahora, o si estaba atrasada esa rendición de cuentas y usted la debió haber enviado en enero o en febrero, no, ahí no le aplica todavía este instructivo. Es para aquellas rendiciones que debieron haberse enviado desde marzo en adelante. Entonces, si usted tiene que mandar ahora su rendición de cuentas, por supuesto que le aplica este nuevo instructivo. Si tiene cualquier duda con respecto a cuándo es exigible la rendición de cuentas de su proyecto en particular, mi recomendación es que hable con su analista de cuentas o con el encargado de su subdirección que lo pueda ayudar en este tema. Y ahora vamos a empezar a ver en detalle cuáles son las diferencias que trae el instructivo y para eso los voy a dejar con Cristian Cavieres. Cristian. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá voy a presentar los principales cambios que tiene este instructivo. Más bien simplificaciones, como decía Jimena, y las vamos a ir viendo uno por uno de estos principales simplificaciones de llamados a nosotros. Por ejemplo, en el instructivo anterior del año 2022, las compras de bienes y servicios sobre 5 millones para correspondientes beneficiarios privados requieren de tres cotizaciones o en su defecto presentar alguna excepcionalidad autorizada previamente por ANIP. ¿Ya? Y ahora, en este nuevo instructivo, las compras de bienes y servicios para beneficiarios privados se pueden realizar sin necesidad de obtener cotizaciones ni solicitar ninguna excepcionalidad previas a la ANIP. ¿Ya? Esto, bueno, para, esto agiliza el proceso de adquisición y otorga mayor flexibilidad a los beneficiarios privados para adquirir los bienes y servicios que necesiten. Entonces, por lo tanto, los tramos de compras que existían antiguamente ya no corren en este nuevo instructivo. Por lo tanto, todas las compras pueden ser realizadas directamente. El siguiente cambio, el instructivo anterior indicaba la necesidad de enviar anexos por cada tipo de declaración jurada, tales como la compra trihoraria, bueno, y además por cada una de las personas, la realización de no realizar inversiones y que los equipos estén debidamente asegurados. ¿Ya? En el nuevo instructivo, estos anexos están agrupados, por lo tanto, se facilita su presentación y revisión. ¿Ya? Ya que se concentran en un único documento. Las afirmaciones relacionadas a la compra trihoraria, por cierto, la no lesión de inversiones y el aseguramiento de los equipos. Ahora todos quedan agrupados en un solo anexo y no es necesario enviar uno por cada uno de ellos. Siguiente. En el instructivo anterior, además del comprobante de pago de los viajes aéreos, se exigía como respaldo el ticket aéreo. ¿Ya? En esta oportunidad, elimina el ticket aéreo como respaldo original, bueno, lo que implica que ya no es necesario presentarlo como parte de la documentación requerida en este proceso en particular. Esto puede simplificar el proceso, reducir la carga documental, pero no exime la necesidad de contar con el pasaje aéreo del avión para realizar el viaje correspondiente. Entonces, por lo tanto, solamente se presenta la factura o el comprobante electrónico si es que fue una compra realizada vía internet, que son la mayoría de las compras que se realizan actualmente. El siguiente punto. Bueno, acá el instructivo anterior nos indicaba la posibilidad de rendir asignaciones y aportes patronales en las remuneraciones de las personas. Si bien no era una exclusión, en este nuevo instructivo queda explícitamente indicado que se pueden pagar este tipo de asignaciones y los aportes patronales. Así que, más bien es una indicación o una aclaración del instructivo anterior. Teníamos muchas preguntas respecto a este punto, si se podían o no pagar aportes patronales o diferentes asignaciones. En este instructivo se aclara dicha situación. Todas las compras internas de bienes y servicios, es decir, las compras de la misma institución, necesitaban autorización previa de la NID. Eso era el instructivo anterior. Y para este instructivo, se establece que todas las compras internas de bienes y servicios por un monto de hasta 500 mil pesos no necesitan ser autorizadas por ANIT antes de su rendición. Esto también simplifica el proceso de adquisición al eliminar la necesidad de solicitar una aprobación específica. Entonces, hasta 500 mil pesos se puede comprar, hacer compras internas a la misma institución o universidad en el caso que corresponda. Otro punto de simplificación es que en el instructivo anterior no se establece el plazo de las revisiones de las declaraciones de gasto y la revisión de rendiciones de cuentas por parte de la NID. En el nuevo instructivo se establece los plazos máximos de la revisión de las declaraciones de gasto presentadas por las subdirecciones. En este caso son 45 días y para la revisión de rendiciones del cuenta también hay un plazo de 45 días. Estos plazos también buscan agilizar los procesos de revisión que se realicen dentro del marco que se está definiendo. Y como último punto de cambio o simplificación el plazo máximo que poseían los beneficiarios para responder a las observaciones emitidas a un preinforme eran 30 días. Ese era el plazo que tenían los beneficiarios en el instructivo anterior una vez que se recibían el preinforme tenían 30 días para contestar. Ahora con el nuevo instructivo se amplía este plazo a 45 días. Entonces tienen 15 días más para poder responder las observaciones a la misma. Esas son como las principales simplificaciones o mejoras que van a encontrar en el manual una vez que lo tengan en su poder y lo puedan analizar van a ver que estas son como las principales simplificaciones. Ahora los dejo con Jimena que van a ver los ítems financiables en un poquito más de detalle. Bien. Gracias, Cristian. Como les decía en ANIT cada instrumento cada concurso ¿verdad? Ustedes todos lo saben tienen sus propias bases ¿ya? Pero en términos generales lo que tenemos como rayado de cancha general es que trabajamos con cinco ítems ¿ya? gastos en personal equipamiento infraestructura inmobiliario gastos de operación y gastos de administración indirecto. En las bases del concurso pueden haber algunas especificaciones o tal vez exigencias particulares para cada uno de ellos. Lo que vamos a ver a continuación son temas generales ¿ya? Siempre la recomendación es que se revisen las bases por si ahí apareciese alguna cosa específica o alguna recomendación o alguna restricción que ustedes tengan que tener en cuenta. También hay algunos instrumentos en que no tienen los cinco ítems ¿ya? Hay algunos que por ejemplo no tienen gastos de administración indirectos ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo claro no porque esté descrito en el instructivo significa que todos los concursos o todos sus instrumentos estén financiando estos estos ítems. ¿ya? Hay limitaciones por ejemplo en temas de porcentajes que tienen máximo algunos ítems o en algunos casos algunos ítems obligan cuando ustedes están elaborando el presupuesto a provisionar un monto para algún gasto en específico ¿ya? Así que eso es importante que también lo tengan en consideración. Ya Max por favor avancemos. Específicamente con respecto al gasto en personal que nos dice el instructivo que el gasto en personal va el pago que ustedes le hagan por los servicios que presta el personal del proyecto ¿ya? Son aquellas personas que van a trabajar si no todo el tiempo en el proyecto una gran parte de él son las las personas del equipo del proyecto estas personas tienen que estar autorizadas ¿verdad? en el contexto del proyecto ya sea cuando ustedes presentaron la postulación al concurso o se fueron incorporando durante la ejecución ¿ya? pero es importante que estas personas están en la base de datos del proyecto o en una nómina autorizada por la subdirección están autorizadas ¿ya? no se rinde cualquier persona en este ítem y algo que solamente lo recordamos porque esto ya está hace varios instructivos atrás cuando ustedes en el fondo están rindiendo un gasto de una persona no solamente tienen que adjuntar la liquidación de sueldo o la boleta de honorarios sino que siempre tiene que adjuntarse el informe de actividades ¿ya? esto es algo que nos exige la Contraloría ¿verdad? no es un mecanismo de control que sea propio de la NIT sino que más bien nosotros lo pedimos porque la Contraloría si lo exige tiene que haber un informe de las actividades que realizó esta persona y como nos contaba Christian una de las diferencias es que antes ustedes mandaban por cada una de las personas ¿verdad? una declaración jurada simple de compatibilidad horaria eso ahora está sumamente simplificado porque solamente se pide que el director responsable o el investidor responsable del proyecto haga una declaración jurada donde además de otras cosas nos va a decir que todo su equipo de trabajo no tiene problemas de compatibilidad horaria ¿ya? así que ahí hay una cantidad bien importante de documentación menos que tienen que ustedes administrar gestionar firma y finalmente estar adjuntando una rendición ahí hay una importante disminución de documentos que tienen que enviar y otra cosa que también nos hacía ver Christian es que financiamos los derechos laborales de las personas que ustedes tienen contratadas ya esto como ha sido algo que ha estado con la posibilidad de ser rendido sin embargo no estaba tan explícito y ahora sí lo está entonces tienen que tienen la posibilidad de hacerlo no está la obligación de hacerlo pero si en el fondo ustedes tienen el presupuesto para hacerlo el gasto va a ser considerado pertinente y va a ser aprobado en las rendiciones de cuenta ya Max en cuanto al equipamiento también pasa lo mismo verdad que con el gasto de las personas es importante que estos equipos sean pertinentes al proyecto ustedes saben que dentro de los procesos de revisión de los gastos en la NIT todos los gastos pasan primero por una revisión de pertinencia que se hace en términos generales en las subdirecciones respectivas que son quienes están más en contacto con los proyectos y tienen al alcance el proyecto formulado el postulado y saben de qué se trata el proyecto entonces son los profesionales de las subdirecciones que hacen una revisión de pertinencia y luego por supuesto revisan los colegas de la unidad de rendición de cuentas que los gastos se hayan hecho en rigor con los procedimientos que nosotros les solicitamos y están documentados con aquellos respaldos que se señalan en el instructivo qué cosas son importantes tener en cuenta además de las cosas de común conocimiento es que sobre los equipos que su valor sea de tres UTMs o más siempre tienen que ser inventariados y asegurados ya hace años atrás nosotros pedíamos copia de los inventarios y de las pólizas eso también ha sido algo que hemos ido simplificando con los años y actualmente ustedes solamente tienen que firmar la declaración jurada para decirnos que eso sí fue realizado que sí están inventariados y sí están asegurados los equipos de más de tres UTM por lo tanto en el anexo número 5 que es el anexo nuevo ustedes nos comentan esa información y con esa declaración firmada nosotros damos por entendido que se cumple ese requisito nosotros financiamos por supuesto equipamiento que se compra en Chile o en el extranjero y actualmente ustedes ya no van a tener que juntar cotizaciones ni antecedentes de licitación pública y tampoco tener que pedir a las subdirecciones con anterioridad a la compra autorización para realizar un trato directo esa es una de las novedades que tiene el ITER avanzamos más el ITER de infraestructura inmobiliaria lo más importante que tienen que recordar que la NIT no financia nuevas construcciones pero sí en el fondo cualquier adaptación acondicionamiento que sea necesario realizar cuando no sé van a ustedes a trabajar en un laboratorio y es necesario instalar un equipo y a lo mejor para instalar ese equipo es necesario readecuar algo para poder recepcionar bien el nuevo equipamiento ahí por supuesto eso sí es financiado con cargo al proyecto ese tipo de cosas sí se pueden financiar en este ítem los gastos de operación esto también fue una simplificación que se hizo hace un par de años atrás todos aquellos ítems que tenían que ver con material fungible viajes idiáticos la contratación de servicios todos esos gastos ahora se agrupan en este gran ítem que se llama gastos de operación eso fue una gran simplificación que se hizo hace un par de años y que la verdad es que es bien eficiente tenerlo así verdad porque cuando ustedes en el fondo tenían cualquier cambio en estos ítems de presupuesto tenían que estar haciendo reitemizaciones y ahora tenemos todo en un conjunto de presupuesto en el ítem gastos de operación aquí lo importante nuevamente el llamado es a revisar las bases porque en las bases donde a veces hay pequeñas cosas que ustedes tienen que prestar atención y seguir las reglas del concurso que ustedes postularon y se ganaron ya Max bueno y como les decía el gran ítem de gastos de administración indirecto este antes llamado gastos de administración superior y anteriormente era también conocido como overhead es importante para nosotros seguir hablando de este ítem tomar en consideración que la mayoría de los concursos tiene un porcentaje máximo destinado del presupuesto o del subsidio que se asignan los proyectos y que la forma de rendirlo desde el año 2019 cambió ya entonces quienes tenían proyectos hace mucho tiempo saben que antes se rendía solo con un certificado pero desde el año 2019 tienen que rendirse verdad en forma detallada ¿cómo se hace esa rendición en detalle? avanzamos por favor Max ah bueno pero antes antes de decirle cómo se hace la rendición comentarles que no tenemos que olvidar cuál es el objetivo de tener este ítem ya este no es un ítem más en el fondo porque se le otorga este ítem la idea es que las instituciones beneficiarias o patrocinantes puedan ir fortaleciendo las capacidades institucionales para desarrollar cada vez mejor sus proyectos que la gestión de los proyectos sea la mejor posible y apoyarlo en todo lo que tiene que ver con la ejecución de los mismos ese es el objetivo ya si bien es cierto todo este apoyo o todas las actividades que se realizan y se financian con este ítem no están directamente relacionadas con un proyecto en específico pero sí deben estar relacionadas con los proyectos en general y apuntar a mejorar la gestión en este en este ámbito y que de algún modo los proyectos se sientan apoyados en su gestión con actividades que la institución en general haga para para apoyarlos y para acompañarlos en el proceso de ejecución de sus proyectos en ese sentido entonces lo que se puede rendir en este ítem son aquellos gastos ya sea por bienes o servicios necesarios para que la institución beneficiario o patrocinante apoye indirectamente a los proyectos ya por ejemplo cuando tenemos personas en la unidad de adquisiciones que apoyan el trabajo de los proyectos en el sentido de ayudarles de repente a cotizar la compra de su equipo los ayudan a hacer los términos de referencia para contratar sus servicios todo este tipo de apoyo al proyecto en el fondo nosotros entendemos que es necesario que la institución lo haga y podríamos financiarlo con este ítem ¿Cuáles son ejemplos de estos gastos? También pueden ser cosas tan básicas como los suministros ¿verdad? Luz agua gas calefacción ¿ya? Lo que yo les estaba comentando recién ¿verdad? Personal de apoyo administrativo quienes les ayudan a hacer las contrataciones ¿verdad? Cuando tienen que contratar personal cuando tienen que comprar equipamiento cuando tienen que contratar servicios cuando tienen que ayudarlos de repente a organizar y a comprar los pasajes aéreos todo ese tipo de gastos ¿ya? Que son personas que si bien no son del equipo del proyecto si los están ayudando en el día a día ¿verdad? Entonces parte de este gasto podrían ser financiados con el gasto de administración telefonía internet los servicios como de aseo seguridad mantención de los ascensores de los edificios bueno y también habilitación de infraestructura ¿ya? Todo este tipo de gastos que en el fondo si están ahí presentes a lo mejor no se ven tan claramente pero de alguna manera si no existieran el proyecto no se podría llevar a cabo son los gastos de administración indirecta Avancemos por favor ya entonces un gasto de administración indirecta con los ejemplos que vimos pueden ser rendidos en la totalidad de un gasto o un prorrateo o sea una partecita del gasto puede ser cargada al proyecto por ejemplo si había que habilitar una infraestructura y la institución decide que ese gasto de habilitar un espacio físico lo van a cargar al ítem gasto de administración indirecto toda esa factura porque toda la habilitación fue realizada para el proyecto en específico se puede cargar al proyecto el 100% de la factura pero que pasa cuando estamos hablando de las facturas de suministro de la electricidad del agua de la calefacción de la empresa de aseo de la empresa de seguridad ahí por supuesto el 100% de la factura no puede ser cargada verdad sino que ahí ustedes tienen que hacer un prorrateo avancemos por favor y como hacemos este prorrateo ahí ustedes son libres de determinar de qué forma van a hacer el cálculo hay distintas alternativas que nosotros les ponemos como ejemplo si van a van a usar van a hacer el prorrateo de la factura de electricidad por ejemplo entonces ustedes podrían tener alguna forma en que determinar que el laboratorio donde funciona el proyecto cuánta electricidad es la que gasta el mes puede no sé por la cantidad de personas que trabajan en el laboratorio o a lo mejor tienen la forma de medir cuánta electricidad gasta cada laboratorio ahí la verdad es que nosotros no tenemos un patrón común nosotros les damos la libertad de que ustedes hagan el cálculo como les parezca más conveniente y más equitativo hacerlo ya entonces cuando ustedes rinden nos mandan la factura en la rendición y un documento que es la memoria de cálculo donde dicen cómo llegaron a determinar ese cálculo ya entonces ahí estaba nuestra exposición nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible para dejar harto rato de hacer las preguntas para eso yo voy a intentar hacer alguna prioridad o alguna suerte de ir agrupando las preguntas que se parezcan más o las que se repiten más para que Cristian nos pueda ir orientando con respecto a satisfacer las inquietudes que ustedes tienen Cristian lo primero y súper importante tenemos la tienen la duda las personas de cómo pueden acceder al nuevo instructivo y al material que les tenemos que hacer llegar una vez que terminemos este ciclo de capacitaciones o taller le vamos a hacer llegar toda la información ya sea el instructivo preguntas frecuentes que puedan salir acá va a haber un set de documentación que vamos a llegar a sus correos que nos dejaron cuando se inscribieron así que pronto van a tener toda la información en ese mismo sentido Cristian hay como preocupación sobre los anexos si ahí junto con el instructivo pueden acceder a los nuevos anexos que tienen que empezar a utilizar por supuesto junto con el instructivo van a estar van a estar todos sus anexos actualizados a la fecha y otra inquietud que surge es si yo ya estaba preparando la rendición y ocupé los anexos antiguos y la tengo que mandar ahora que pasa me sirven los anexos que ya tengo con toda la firma o tengo que rehacer todo el proceso y volverlo a firmar no la verdad si ya lo ya lo hicieron le van a servir igual porque un poco la diferencia que hay lo que decíamos que se agrupaban en algunos anexos pero si ya los tienen firmados y están desagregados no hay problema que envíen la rendición de esa forma lo importante sí es que la fecha de que rige el instructivo que es del primero de marzo del 2023 en adelante para las rendiciones exigibles a esa fecha también con respecto a documentación de respaldo nos preguntan sobre la declaración jurada envía solo una vez al principio del proyecto o todas las veces que rindo tengo que mandar una declaración jurada ¿cuál declaración jurada se refiere? la pregunta está en términos generales pero a lo mejor nos podrías contar si hay alguna diferencia entre las declaraciones juradas y aprovecho de introducir que pregunten si los milenios que rindan todos los meses todos los meses tienen que mandar la declaración jurada de compatibilidad se envía una rendición a la NID deben adjuntar la documentación que se requiere para cada una de esas rendiciones lo que sí la declaración jurada les va a servir digamos para todas las rendiciones porque la que se está simplificando se firma una vez y les debería servir para el resto del de la ejecución de los proyectos lo que pasa es que es de esta forma porque muchas veces las rendiciones llegan desfasadas algunos pedidos nos envían otros entonces es importante que en cada una de ellas esté toda la toda la documentación es mejor incorporarla como que se evita la posibilidad de que se lo rechacen ¿verdad? Sí, por supuesto porque no hay que buscar las anteriores muchas veces no están pero como les digo debería ser la misma solamente deberían adjuntarla voy a leer una pregunta actual a como la escribieron en el el nuevo instructivo no se refiere a no poder presentar gastos de la institución albergante ¿esto quiere decir que entonces está permitido? ¿cómo? no no entendí por eso te la leí textual tiene que ver con la institución albergante señala que el instructivo no lo no permite no dice que no se pueden presentar gastos de la institución albergante la verdad es que los gastos que se tienen que presentar es de la institución principal en el fondo la que se está entregando el beneficio para los albergantes ahí tiene que hay que ver cuál es la relación que tienen con la institución principal si tienen algún convenio de colaboración pero ahí la verdad es que es específico en cada uno de ellos hay que ver como caso a caso lo que y además no hay cambios con respecto al instructivo anterior con respecto a las instituciones albergantes así que debería mantenerse igual a cómo han estado operando efectivamente no hay ningún punto relacionado sobre eso luego tenemos un grupo de preguntas relacionadas con los pasajes sobre los boarding pass ya parece que eso como este causó un poco de inquietud quieren estar como bien seguros de que el boarding pass no es necesario y también hacen una pregunta de si en el fondo entiendo de que la institución en la institución les exigen tener el boarding pass tendrían que tenerlo no la verdad es que ya no sería necesario el boarding pass solamente con el comprobante ya sea la factura o el comprobante electrónico que hayan comprado el pasaje el boarding pass o el ticket aéreo se pedía antiguamente para verificar que las personas hayan viajado en el fondo pero ahora con las nuevas tecnologías que uno casi solamente muestra el celular lo que tiene lo que tiene el código los códigos de barra entonces ya no se hace necesario ese respaldo y en ese mismo sentido ellos tienen ya la factura pero el viaje no ha sido realizado ¿pueden rindirlo o de todas formas tienen que entrar a realizar el viaje para hacer la rendición? bueno lo que se asume y lo que se está rindiendo a la NIC y un poco lo que se compromete también el investigador cuando está haciendo la rendición y que son gastos efectivos realizados ya entonces en ese sentido los viajes las actividades que se hagan si tienen que ya estar realizadas ya así que en ese sentido tiene que estar tiene que estar realizado no es que no es que se pague y después no se realice el viaje sino que lo que se está rindiendo es lo que efectivamente se realizó claro entonces en ese sentido es mejor esperar realizar el viaje y ahí rendir la factura para los viajes nacionales en los cuales hay gastos de peaje combustibles pasajes aéreos ¿se puede rendir todos fusionados en el anexo 9 o deben rendirse uno por uno? ¿cuáles eran los primeros los peajes combustible pasajes aéreos peaje y combustible eso sí son parte de la movilización los pasajes aéreos se rinden por separado separadamente por con la factura el comprobante que se hayan realizado lo que es movilización todo el resto taxi peaje todo eso puede ser con el recibo de movilización muy importante y nos preguntan con respecto al informe de actividades asociado a estos gastos va junto a cada factura ¿cómo cómo lo hacen? sí efectivamente el informe de actividades van cada uno de los que se realizan tiene que ir con su correspondiente informe de actividades dando cuenta dando cuenta de las actividades que se realizaron en ese viaje hay una pregunta que es específica de los proyectos anillos dice así respecto del pago de viajes en proyectos anillos se va a actualizar el monto máximo de los pasajes la diferencia que no se cubre en el ítem el monto que excede se carga desde operaciones directamente o hay que hacer alguna solicitud la verdad no no tengo no tengo el detalle de los anillos pero pero sí lo que pueden utilizar hasta el monto máximo de presupuesto que que tengan para para ICET no pueden sobrepasar eventualmente si las bases o el convenio lo permite podría hacer algún tipo de rectimización o como dicen ellos que podría absorber otro con otro financiamiento pero lo importante es que la NIT se rinda hasta el tope del presupuesto que tienen en el ítem claro ahí en el fondo reforzar lo que hemos dicho ya varias veces verdad que en el fondo el instructivo te da como el marco general y las bases de cada concurso o instrumento te dan estos topes verdad y eso es lo que hay que respetar finalmente lo que señalan las bases ya luego tenemos una serie de preguntas relacionadas con la compra interna ya entonces esta novedad verdad de que sobre los perdón bajo los 500 mil pesos no tienen que pedir autorización entonces tenemos una serie de preguntas relacionadas con eso primero entender bien se trata la compra interna como la entendemos nosotros la compra interna y con qué documento se le rinde la compra interna bueno la compra interna la entendemos que compras a la misma institución cuando si un centro ese por ejemplo es el beneficiario principal compras al mismo centro bienes o servicios ya porque también se dan de las dos formas el respaldo ojalá podrías deberías ser una factura interna pero no todas las instituciones manejan ese concepto sino con un comprobante interno respaldado con alguna transferencia del proyecto hacia la institución sería lo válido para poder para poder rendir ese gasto pero eso va a depender de cada una de la institución en el fondo el tipo de comprobante que tenga no hay un no hay no hay un formato estándar claro y un poco entender que bajo 500 mil pesos no necesitan autorización pero eso no significa que sobre 500 mil pesos no se pueda sino que ahí tienen que pedir autorización exactamente ya y una pregunta también con respecto a este tope de los 500 mil pesos dice así si hago una compra interna por ejemplo un análisis de muestras pero debo repetir este análisis cada compra es de 500 mil o menos pero la totalidad va a superar los 500 mil que pasa en ese caso ahí requiere o no requiere autorización de la subdirección no los 500 mil pesos está pensado que por por actividad digamos la idea no es fragmentar tampoco el este este gasto no es la actividad menor a ese monto lo puede hacer ahora si se va a repitar si se repite en el tiempo en fecha distinta y para una una actividad distinta del proyecto lo puede hacer no es que solamente una vez lo puede hacer más de una vez pero lo que va a marcar la diferencia es que sea para una actividad específica por cada vez ahora ahora tenemos hartas preguntas relacionadas con personal nos preguntan la declaración jurada de compatibilidad es una por trabajador o una sola donde se pueden anexar todos los trabajadores bueno actualmente con este nuevo cambio ya no ya no es por trabajador ni lo firma al trabajador el que va a ser responsable de estas compatibilidades horarias o el horario de cada trabajador o el cumplimiento de esta va a ser el encargado del proyecto el director investigador responsable el que esté como esté principal en ese momento del del proyecto ya esa va a ser la persona que va a dar cuenta de todo de todo ese equipo en el fondo así que ya no es necesario que sea persona por persona y además esta declaración es parte de de la declaración de otros temas es aún más global ¿verdad? está junto con los otros temas que tiene que en el fondo certificar el director ya con respecto a los temas que nos señalaba sobre asignaciones entonces nos preguntan ¿Anith permite entonces ahora rendir finiquitos según lo establece la ley? los finiquitos va a depender como como se ha dicho en otra oportunidad va a depender de las bases si las bases contemplan finiquitos o indemnizaciones de algún tipo va a estar definido las bases y esos son los proyectos o concursos que se pueden rendir ¿ya? no está indicado ahí claramente en las bases no es posible rendir ese tipo de gastos en gastos de operación no en en personal sino que en gastos de operación se requiere pagar a un diseñador con boleta de honorario un pago único sin contrato ¿cuántas boletas de honorario de este tipo permite la NIT en el año? no hay un máximo mínimo que se permite lo que sí tiene que ser un gasto un gasto esporádico y específicamente para esa actividad ¿ya? la diferencia de los gastos en personal o permanente es alguien que se está pagando constantemente por sus funciones que cumple en el proyecto ¿ya? el gasto de operación son solamente para temas específicos no hay un no hay un máximo un mínimo pero se entiende que es por una actividad en específico eso es un poco lo que lo que hace la diferencia por lo tanto si hay muchas boletas lo más probable es que le consultemos porque hay tantas boletas en un gasto en un gasto de operación pero con una explicación o si así lo amerita el gasto podría ser para diferenciar lo verdad del equipo normal que trabaja en el proyecto habitualmente con respecto a los derechos laborales nos preguntan dentro de los derechos laborales se incluyen vacaciones proporcionales e internización por años de servicio un poco lo que preguntaban si las bases lo contemplan es posible cargarlos al proyecto lo que hablábamos un poco de las asignaciones era las asignaciones por proyecto por las actividades que muchas veces en las remuneraciones viene indicado algún tipo de asignación especial eso un poco se refiere a las asignaciones con respecto al equipamiento alguien tiene que comprar un equipamiento de 100 millones de pesos quiere estar súper seguro de si de verdad que no tiene que presentar cotizaciones y bueno como regla general efectivamente no debería presentar pero hay algunos concursos en centros que en su base indica de todas maneras que tienen que cumplir ciertos requisitos en la compra eso se mantiene si las bases lo indica hay que respetarlo así que lo invito a ver las bases si hay alguna indicación al respecto si no lo hay se rige por este instructivo Cristian y nos piden si te puedes referir más con respecto a los seguros de los equipos los seguros bueno los seguros de los equipos hay que tomar seguros sobre las tres UTM que es lo que nos indica la Contraloría General de la República como requisito para poder mantener este tipo de equipos y bueno tampoco nosotros le pedimos lo seguro ni las pólizas físicamente sino solamente con la declaración jurada basta que nos indique que están cumpliendo con esa con esa solicitud de tenerlos asegurados para que nosotros lo veamos por aprobado que sería la declaración jurada de que los equipos efectivamente están con su respectivo seguro ahí estaríamos con los equipos luego tenemos preguntas relacionadas con viáticos nos preguntan para rendir viáticos en caso de que el viaje sea más largo la fiesta del viático la fiesta final es la del término del viaje o lo que decía el viático por lo que entiendo entonces hay una diferencia entre lo que tiene autorizado la persona para realizar el viaje que sería el viático ¿verdad? y finalmente el viaje fue más largo el viático son los días de viático son los que pueden ser cargados al proyecto efectivamente hay viajes que a veces se anticipan un poquito o se postergan pero pero el monto del viático de los días que se están está utilizado es lo que se puede cargar el proyecto como todos sabemos Cristian ¿verdad? nosotros como institución pública podemos financiar solamente pasajes aéreos en clase económica ¿verdad? pero nos preguntan si hay posibilidad de excepción por ejemplo nos señalan que si tienen que traer un invitado internacional que es una eminencia y si es factible de alguna manera pedir una excepción para traerlo en en primera clase en el en el en el en el instructivo nuevo ahora del 2023 efectivamente hay una excepcionalidad donde pueden solicitar a la subdirección algún tipo de excepcionalidad para poder para poder comprar un un pasaje en una categoría distinta pero tiene que explicarlo y con una solicitud previa pero está la solicitud previa ya respecto de las fechas del anexo número 8 del viático la fecha de pago del recibo del viático puede ser anterior a la fecha de inicio del viaje la fecha del viático perdón es si el la fecha del del recibo del viático puede ser anterior al viaje sí la fecha del documento se pide efectivamente puede ser emitido con cierta anterioridad y tenemos algunas dudas con respecto al anexo número 7 el de movilización si tiene o no tiene tope dice anteriormente el tope era 100.000 ahora tiene tope ¿cuál es el lexo de movilización gasto gasto de movilización tendría que chequearlo porque la verdad no recuerdo si hubo algún cambio respecto en el nuevo instructivo podemos responder después nos están preguntando por las tablas de viático hay varias preguntas relacionadas con eso sin embargo el instructivo no tiene las tablas de los viáticos tienen que consultarlo directamente con las bases de los concursos efectivamente y tampoco todos tienen relación a tablas de viáticos la verdad es que el monto de los viáticos va a depender del presupuesto que tengan en el ítem para eso pero no hay montos establecidos en la mayoría de los casos excepto si las bases lo indican pero si no no hay tope o montos siempre claro cuando hay montos la verdad es que se escapan un poco de lo de lo que generalmente se aprueba muchas veces de todas maneras se consulta al al director del proyecto para tener alguna aclaración pero en general se acepta lo que lo que como viene claro porque como les decía anteriormente todos los gastos pasan por una revisión de pertinencia de las subdirecciones en el fondo si hay estas limitantes de tablas de montos máximos de viáticos están establecidas en las bases concursales por lo tanto esas son las que valen y en caso de que no hayan estos límites pasa igual por una revisión del personal de cada subdirección para hacer la evaluación que señala Cristian entonces ahí si efectivamente hay algún monto que sobrepasa los estándares se les va a consultar en general las instituciones beneficiarias tienen sus propias limitaciones y los proyectos se tienen que tener que también las instituciones donde se está llevando a cabo el proyecto también tienen definido como biátrico luego tenemos algunas preguntas relacionadas con congresos asistencia a congresos entonces hay una que yo creo que está como desde la experiencia anterior porque dice las inscripciones a congresos se rinden con la fecha de pago o con la fecha del congreso la persona que hace la pregunta dice que le han pedido cambiarlo varias veces entonces está como un poco confundido y no sabe cuál es la fecha que tiene que utilizar cuando rinde el congreso o la inscripción al congreso para ser específico es cuando en el fondo tiene el comprobante o el recibo del del pago de esa inscripción porque acá lo que se rinde es eso digamos el documento de respaldo que entrega el proveedor eso es como la generalidad es así lo que entrega el proveedor es lo que marca la fecha del documento ya entonces va a ser puede ser distinto la fecha de pago muchas veces se paga posterior o en una transferencia o antes pero no es lo que marca la fecha el documento de respaldo del proveedor el que le entregue esa va a ser la fecha que diga el comprobante de pago esa es la que él tiene que poner en la rendición de cuenta independiente de cuándo hizo el pago independiente de cuándo va a ser el congreso la fecha del documento es la fecha que tiene que poner en la rendición ¿eso es? si es ya la otra era exactamente igual y luego tenemos una que dice ¿se puede financiar la inscripción a un congreso donde el proyecto se aceptó? todas las cosas que financia el proyecto me imagino que sí si no hay una limitación en envases o en convenios no hay problema en rendirlo luego tenemos dos preguntas relacionadas con los gastos de administración indirecto hay una que dice para poder rendir no cuando quiero rendir el 100% de una factura igual tiene que ir acompañada del formulario de memoria de cálculo no cuando está cuando vienen los documentos 100% de su rendición pensando en una factura no es necesario enviar otra documentación adicional solamente cuando se hace algún tipo de prorrateo en el en el gasto si es necesario enviar este documento adicional creo que la factura viene 100% rendida no tiene que adjuntar nada más y la otra pregunta de gasto de administración indirecto preguntan si el gasto de un guardia de oficina aplica como gasto de administración indirecto o como gasto de seguridad los gastos son los que se puede rendir son los que son indirectamente asociados al proyecto entonces si eventualmente el guardia cumple alguna función indirecta al proyecto se podría rendir pero eso es lo importante que siempre esté atingente al al proyecto que se está rindiendo que lo afecte en el fondo de alguna forma indirectamente pero si no tiene ninguna relación no podría ser rendido en el proyecto y eso en general para cualquier tipo de gasto luego en gastos de operación pregunta si se puede rendir con este nuevo instructivo gastos de almuerzo o cenas relacionadas con el proyecto lo que se lo que hace el tenor instructivo es abrir un poco lo que era tensiones de reuniones antes estaba limitado el que era galletas café agua ese tipo de gastos ahora se quitó esa restricción quedó un poco más amplio pero siempre con algunas restricciones así que todo lo que esté relacionado a una reunión podría ser rendido siempre pidiendo adjuntando los formularios y explicando los motivos de la reunión entonces en este sentido viene de esa forma respaldado podría aceptarse algún gasto diferente a lo mencionado así que si podría haber algún almuerzo algún snack o algo en ese sentido también con respecto a gastos de operación preguntan si tengo varias compras pequeñitas puedo irlas agrupando y luego ponerlas todas en un recibo o en algún instrumento equivalente para no tener que rendirlas todas individualmente no la verdad es que la forma de rendir y el instructivo está pensado para que sean rendidos uno a uno cada uno los gastos el único que está un poco agrupado por decirlo de esta forma es el gasto de movilización ahí si pueden agrupar algunos los gastos en este tenor el resto tiene que ser rendido uno a uno aunque sean muy pequeñitos luego nos preguntan ahora voy a hacer preguntas así como más generales tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito si te puedes explayar un poquito ahí nos preguntan a qué se refiere el uso de tarjeta de crédito para compras por medio electrónico si es para hacerlo en Chile o en plataformas ojalá te pudiese explayar un poquito más ahí la verdad que es una indicación que viene de la Contraloría General de la República donde dice que no se pueden utilizar este tipo de medios electrónicos para pagos entonces está solamente limitado para compras internacionales por el momento así que solamente se podría utilizar en ese tipo de compras entendemos que es un medio que es muy ampliamente utilizado actualmente pero tenemos esta restricción por el momento así que solamente podría ser utilizado para compras internacionales y excepcionalmente con alguna justificación se podría aceptar en alguna compra nacional pero generalmente ustedes nos envían los medios de pago nosotros tampoco exigimos los medios de pago así que solamente si lo detectamos podemos hacer ese tipo de observación pero en las rendiciones de gasto no se solicita los medios de pago así que eso pero solamente si lo detectamos le vamos a hacer alguna observación vamos a ir con las últimas preguntas porque ya nos pasamos de las cuatro hasta donde teníamos agendado la actividad entonces parece que es necesario volver a explicar un poquito más esto del nuevo documento complementario la declaración jurada que firma el director porque ahí tenemos algunas dudas todavía que lo que agrupa se agrupa todas las personas con respecto a la compatibilidad horaria cuándo se mande cuándo no así que ahí como hacer un pequeño resumen tal vez para para englobar todas las preguntitas que nos están haciendo ahora bueno se envía cada vez que se realiza una rendición de cuenta lo firma efectivamente el director y respecto a las personas él da cuenta de la compatibilidad de todo su equipo así que lo firma una vez donde dice que todo su equipo cumple la compatibilidad horaria y que no tiene ningún inconveniente en ese sentido además en ese mismo documento se da cuenta que no se han realizado y no se realizarán inversiones de ningún tipo ¿cierto? y además está dando cuenta de que todos los equipos que se compraron o se comprarán en el futuro si es que tienen el ítem de equipamiento con presupuesto también da cuenta que van a estar todos debidamente asegurados ¿ya? se envía en cada rendición de cuenta lo más probable es que les sirva el mismo una vez firmado les sirva para las futuras rendiciones pero lo importante es que lo envíen siempre ¿ya? eso pero se firma una vez por el director eso no sé si quedó claro está bien sí ya luego hay una pregunta que tiene que ver con los gastos de administración indirecto entonces cuando tú completas el anexo nuevo ¿verdad? que es como el cálculo la memoria de cálculo de cómo está a qué corresponde este gasto de administración indirecto si estoy rindiendo un periodo por ejemplo de enero a junio del 2023 pero yo ya estoy en diciembre del 2023 estoy rindiendo el segundo semestre ¿cómo lo hago ahí? ¿puedo estar rindiendo gastos de administración indirecto del periodo anterior al que estoy rindiendo actualmente? sí en general en general no hay no hay problemas con rendir periodos periodos anteriores así que no 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 debería haber una observación al respecto por lo tanto pueden tener gastos de fechas anteriores donde no está donde no específicamente es el el periodo que se está rindiendo no habría problemas en en adjuntar ese tipo de gastos así que sí sí se podría voy a hacerte una última pregunta que es la que apareció en el sobre los como electrónicos dice el servicio de impuestos internos permite el uso de tickets pero lo rechazaron me imagino que en una rendición de cuenta porque no decía válido como boleto sé que los tickets de máquinas electrónicas reemplazan las boletas como que le gustaría saber cuál es el criterio que explica acá en la rendición de cuentas no escuché bien escuché bien cortado cuál ticket lo voy a leer textual lo que dice la pregunta el servicio de impuestos internos permite el uso de tickets pero me rechazaron uno porque no decía válido como boleta lo busqué pero el servicio de impuestos internos no hace ese distinto dice que los tickets de máquinas electrónicas reemplazan las boletas de los tickets se refiere a los vouchers tal vez me imagino que sí puede ser eso por favor me pueden explicar si se requiere o no que diga válido como boleta no no es necesario que diga válido como boleta si el reemplazo del ticket electrónico que da la maquinita por ejemplo es válido o sea reemplaza a la boleta de compra-venta entonces no debería porque observarse ese tipo de gastos quedaron muchas dudas sin responder tenemos hartas dudas que tienen relación con reitemizaciones de presupuesto o con la forma en que ustedes se relacionan con su subdirección ¿ya? este taller tenía más que ver con rendición de cuentas y no con todo el seguimiento financiero o con todos los hitos de seguimiento financiero que tal vez están sometidos a los proyectos de la subdirección ¿ya? entonces teníamos preguntas de cómo hacer una reitemización o qué hacer si en el fondo no hice un gasto en el periodo anterior si lo puedo hacer ahora ese tipo de preguntas más bien tienen que ver con temas relacionados con el instrumento y por lo tanto lo que los podríamos nosotros orientar es que lo consulten con los analistas o los encargados financieros de la subdirección ¿ya? Estamos contestando lo que tenía que ver con rendición de cuentas de todas formas estamos registrando todas las preguntas del SAT y vamos a cuáles son aquellas que no pudimos contestar ahora en esta oportunidad en la actividad ¿ya? Pero cuando se trata de cosas relacionadas con los instrumentos los invitamos a contactarse con la subdirección Cristian no sé si quieres comentar algo antes de terminar No bueno solamente dar las gracias por haber venido a este taller quedamos abiertos cualquier consulta que tengan en el futuro como dice Jimena vamos a tratar de responder todas las consultas que hicieron por el chat que quedaron sin responder así que eso prontamente le vamos a estar enviando la información además del instructivo y todo lo que lo que tenga que ver con el taller así que muchas gracias por la atención además decirles porque vimos hartas preguntas que tenían que ver con Fondesit el taller de Fondesit va a ser el día 29 Cristian 29 29 ya y nos queda también hacer la charla para los instrumentos de REC así que nos quedan todavía dos charlas para esas subdirecciones como les dijimos al principio la charla es la misma pero la idea es que se puedan agrupar por las preguntas en específico que tengan así que muchas gracias esperamos que les haya ayudado y prontamente les va a llegar todo el material de respaldo tanto el instructivo el appt y la grabación de la charla también nos vemos en breve la charla de la charla nos vemos